VAMOS ALLÁ ¿Cuál es la mieta? Mi gente, aquí el Ray Studios, estoy con Luz Baja ¡Que lo que! El mismo de siempre Julio en la calle, ¿dónde vivían? En la yeka, en la yeka ¡Que pampara! La verdadera manito Te prendí en la pampara esta gente de verdad Chacho, que lucho Espérate, que tu tienes unos trucos, que tu pones una otra de cámara Y de todo hablando un sacerdote Si, tu sabes que eso va, tu supiste Ah no Ahí esta bien, muévalo un chinchín No, el esta bien ahí El que estoy mal soy yo, yo estoy bien ahí Ahí estoy heavy Ven dale pa'ca Lo que es el celular mio, donde yo lo tiré Esos son los tuyos, tuyos Diablo, tu no estás con tus celulares como los capos, loco Esos no son buenos, me dijeron que lo que son buenos Pues esas vainas son los Los maquitos Claro Oh manito, te van a agarrar de una vez Y tu esta en eso En la amplia esta muy bien los tres Esta muy bacano Osea se ve a él y me veo yo Mira la amplia, mira atrás de ti Mira atrás, esta bien, esta bacano Esta bacano, vamos arriba entonces Yo voy a empezar Claro Vente de la calle Coño Ey ustedes, ustedes añoraban Ustedes sentían el deseo de ver eso en En vivo Ey es verdad ¿Verdad? Es verdad, no bulto Todo el mundo añora ese momento cuando yo digo Vente de la calle Si, pero tiene que hacer ¿Cuántas veces tu lo haces? No puede pasar dedo Es que la garganta después se pone difícil Tu sabes No, esto es Coca-Cola loco Tu sabes que ya no Normal Vamos a empezar Vamos a empezar Mi gente, para mi es un placer Otra entrevista más de Julio en la calle Otra entrega más Entrega número 177 de Julio en la calle En mi canal principal Y para mi es un placer tener Como invitado para La entrevista Que vamos a hacerle a un artista Yo creo que es la revelación de Nueva York A nivel de 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 YouTube De reviews De análisis De De informaciones importantes Y yo quiero un fuerte aplauso para mi amigo El Ray Estudios El Ray Estudios Gracias mi brother Por esa introducción Tiene un flow de pelotero y de todo No, 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 pelotero el muchacho O del beca me dice, fútbol americano Como, como Y gracias al Ray Que me va a ayudar a hacer esta entrevista Que viene muy picante Tenemos ahora Al fenómeno de Nueva York Yo creo que a ese chamaquito Le falta poco ya Para quedarse coronado con Nueva York entero Así que yo pido un fuerte aplauso Para Luz Baja Que lo que Dame la luz En Julio en la calle Luz Baja que es lo que tu dices Cercate a ese micrófono Dame la luz baja ¿Por qué Luz Baja es lo primero? ¿Por qué? Ese nombre me lo pusieron en mi barrio Fue en Los Frailes ¿En Los Frailes? ¿Tú eres de Los Frailes? De Los Frailes Nunca pensé a poner del lugar Tenía eso No, no, porque pensé que yo tengo los ojos grandes ¿Verdad? Entonces el sol Me apagaba los ojos Entonces uno jugaba a basquetbol y vaina Y como yo cogía todo el sol del día Los ojos lo tenía así Julio, ¿tú no viste algo? Después yo le dije eso ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con esos anillos Yo me estoy cegando aquí Yo no veo bien No, no, el tipo anda ya tú sabes El señor de los anillos 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 Es una muchísima cosa Si la tipa no está muy buena ¿Luz baja con ella? Lo baja con ella ¿Luz baja con ella? ¿Estás burlado? ¿Tú quieres? Y si está buena Y tú quieres ver bien ¿Y para pagarla? ¿Cómo te gusta la luz alta o la luz bajita para pagarla? ¿La luz alta o la luz bajita? ¿Cuál es que te gusta a ti? No, para pagarla Para pagarla Para pagarla Si la tipa está buena 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 ¿Para pagarla? Si la tipa está buena Si la tipa está buena Tú prendes todo Tú quieres ver todo lo que estás comiendo Tú te sientas como que tengo una película porno ¿Tú entiendes? Imagínate Que tú no sabes quién es quién últimamente Esto está peligroso O sea, si no Es un lío ahora A mí me dijo mi mamá una vez Dice, mira, si tú estás con una mujer No, mentira No fue mi mamá Fue una persona que yo le digo a mi mamá Pero no es mi mamá O sea, una amiga que yo le digo a mi mamá Mi cariño Claro, ¿cómo mi mamá me va a hablar de esos temas? Mi mamá es una mujer cristiana O sea, mi mamá Una amiga mía Tú sabes quién tú eres Te quiero mucho Me dijo, Julio Salúdala Pándalo por su nombre No, no, no Tranquilo Me dijo, mira Julio Si tú estás con una tipa ¿Tú quieres saber cómo ella tiene una infección? O si tiene algo malo ahí Yo le dije, ¿cómo? Agarra una botella de rome y se sale la popola ¡Si le pica! No tiene nada que buscar ahí Julio Yo sabía que era una vanacita Julio tiene unos códigos Coja los códigos Coja los trucos Oye Luis Baja Dime mi hermano ¿Cómo tú inicias en esto de la música? Yo Yo Cuando era chamaquito Más chamaquito en mi barrio Allá estaba el estudio de Blaster Records Ahí trabajaba Metrolo Cromo X Y esa gente John Neon también Yo siempre me iba caminando desde mi casa Yo vivía en el día y medio Y yo estaba como por el día Y yo cogía para allá siempre En un seis piso Siempre Antes de que ellos abrieran el estudio Yo estaba de primero Ahí yo comencé a ver a PLF Conocí a Toxicrow A toda esa gente Cuando grababan el Capel Do Y yo chamaquito Es para que el cromo no se guarda de uno Ya tú sabes Porque la vaina está diferente Pero yo siempre Capel Do Perdón, Capel Do el primero Si Ok Yo siempre estaba ahí en el estudio Entonces Yo me puse a componer Entonces yo quería tratar de buscar un estudio Pero que yo un chamaquito Dime con que cuarto iba a conseguir el estudio Entonces yo tenía unos panamíos de En Vivienda Que se llamaba Jason B Y un par de panamíos Y grababan en una vaina Que se llamaba Magic Studio En En Vivienda Magic Studio Ahí yo veía en el parque de Vivienda Mozart improvisando Y digo mira yo quiero hacer como ese tigre Esa es la inspiración mía Mozart 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 Sí Entonces No hay cara a la Mozart 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 es duro Fritaleando Mozart es duro Pero que se hace que yo empecé aquí improvisando En la escuela mía En la York Washington Entonces Comencé ahí allá Magic Studio con los panamíos Entonces yo dije Oye yo creo que tú me escribas un tema Yo escribo pero yo creo que tú me escribas tú Porque yo era lo que Lo de la escuela Lo que tenían la pampa Y la vaina eran ellos Me escribían un tema Fufufu Y entonces yo agarré y me metí en un estudio Después de ellos comenzar a escribir Todos los días en mi casa Todos los días Todos los días Cuando llegué aquí Fue que se usaba la pena De que tú sabes que aquí es la vida de rapero Claro Tú que vienes para acá quieres ser rapero Fue el mundo O delincuente manito Que es obligado En el 2009 Es verdad lo que él dice Aquí tú el que llega quieres ser rapero o delincuente ¿Por qué? Ya tú sabes Pero es claro Es lógico Y hay algunos que quieren ser los dos Entonces vamos a suponer que quieren Quieren tirar un tema Y en los temas que tú les respondes Te quieren tirar pollo Y tú tienes tu grano Para responderle para atrás Quieren venir que te toque cuando yo te vea Que buscas Ahí es que está el problema Sí, entonces aquí nadie más tigre que nadie Tú mentiras Mira, 2009 Que yo estaba aquí en esa época también Que fue más o menos cuando yo vine de Santo Domingo La era del rap Yo me recuerdo que el lápiz vino en 2009 No, como en 2007 Por ahí Ok Pero él se me estuvo viniendo Sí, sí, sí En uno de esos años salió la canción que dice Rapero de Nueva York Deberían de jugar Sega Mientras sonaba en la mega Toditos en la bodega Trabajando Sí Cargando un tro de cajas De coquí Sí O sea, le tiró a los raperos de Nueva York Porque no estaban metiendo manos Sí Ahorita Lo que tú no sabes también Qué está pasando Porque Claro Que antes del lápiz comenzaba Había un coro aquí ya Que era tigre de 809 Que era Chaki, Alpe Esa gente Sí, sí Primero que el lápiz aquí, bro Yo veía a esos chamaquitos de aquí también de Santo Domingo Sí, pero el que rompió El que vino con la guasacaca de Santo Domingo Fue el lápiz El lápiz es el rapero que inspiró Toda una cultura dominicana Pero aquí había ya un movimiento Que el lápiz ahora sea un mamáñema Es otra cosa Pero el lápiz fue La inspiración de todo El lápiz da todo El lápiz da todo Pase bien El lápiz hay que darle su plato Hay que darle su respeto Y dale la mitad Pero su plato hay que darse No, no, no Óyeme, el lápiz es el creador de una cultura De música urbana en República Dominicana ¿Por qué tú le dices mamáñema al lápiz? No, no, no Eso es de cariño Es que ustedes no saben como yo hablo Eso es de cariño Tú tato Tú tato Yo soy lapicita Ah Pero de cariño Tú no lees a un amigo tuyo cabrón Palomo Mira papi Yo soy lapicita Pero yo se la vi a Rocho Pero está bien si Rocho Lo que tú quieras Es otro mamáñema Pero el punto es que El lápiz Es de cariño Es de cariño Un amor, un amor profundo que tú le tienes Ya El punto es que el lápiz Te vas a enfocar en el cariño Lápiz 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 Es el creador de un movimiento Aquí en la ciudad de Nueva York Lápiz Es la inspiración De todo el que está y no está Vamos a dársela Vamos a dársela Vamos a dársela Pero ahora mismo el lápiz lo que está en su hoyo El lápiz no está en música Ya el lápiz se siente consagrado Solamente con el público dominicano Por eso fue que el alfa se lo metió Entero Hasta el fondo Lo único que me molesta del lápiz es que el potencial de él No se ha explotado Es el potencial No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vas a seguir? ¿Vas a seguir? ¿Vas a seguir? ¿Vas a seguir? ¡Lápiz! Te pasaste ahí Te pasaste demasiado Es que el lápiz es un de gran Va a seguir Y que el lápiz Un Daddy Yankee ¿Vas a seguir? Tiene potencial Tiene potencial Todo el manejo Todo el manejo Ah, vamos a ver O sea, yo estoy diciendo que el lápiz puede llegar donde llegó Daddy Yankee De verdad Todo posible ¡Todo posible! ¡Todo posible! ¡Todo posible! ¡Diablo Ray! Ahora, ahora quizá no lo que sea Eso digo por tu frío Eso no tiene que ver El potencial de talento que tiene el lápiz para llegar donde quiera Ponlo escribí al lápiz Y pongo escribí a quien tú quiera Tiene más, tiene potencial Vamos a discutir eso en un video especial para eso Que estamos, estamos en lo baja Estamos en lo baja porque que Si vamos a lo baja Eso es un tema demasiado conflictivo Ten pendiente de nuestros canales de YouTube Ray Estudios en la calle Que venimos con un tema específico sobre ese tema Pero aquí estamos en luz baja ahora mismo Valudense Y lo que tú estás haciendo loco Yo lo respeto pila Tú sabes que desde que yo hablé contigo la primera vez Yo llegué a ti gracias a Yarsiel Yo le dije a Yarsiel Yarsiel yo quiero entrevistar a Luz Baja Yo le dije yo Yo le dije yo Le dije Yarsiel yo quiero entrevistar a Luz Baja Luz Baja está haciendo algo Demasiado duro Demasiado, demasiado fuera de lo normal Y yo veo que a ti te falta poco Para tú ya lograr meterte O sea, yo veo que estoy haciendo colaboraciones con Lourdes Fuiste el primer rapero dominicano que grabó con este muchacho Con Duki Con Duki El primer Loco, no es todo el mundo que le llega a Duki Esos tigres así que están ya esos niveles Entonces, están viendo algo en ti Que es lo mismo que están moviendo en ti Pero que es lo que pasa Oye el problema Que los tigres de afuera son los que tienen que venir a ayudar a uno Los mismos tigres de aquí no Ellos están ahí y tú tienes que quedarte ahí atrás Ahí era el que iba Tú les vas a pasar por el lado Comienzan a decir manito que no Que no, que no te quieren dejar pasar Los tigres de aquí de Nueva York ¿Cuáles son esos tigres? No toditos, no toditos ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Hay pal ¿Quiénes son los de Nueva York que tienen fuerza para apoyar? ¿Cuáles son los que no te apoyan? Los que tienen fuerza para apoyar Tali no me apoya ¿Tali no te apoya? Tali graba conmigo O sea, ¿qué te puedo decir? Mira, a Tali yo le digo Vamos a grabar un tema Y lo puede grabar Pero no lo apoya O sea Si tú no me vas a ayudar de corazón No lo haga el tema Espera, toma una vaina Lo baja Diablo, pues ustedes quieren que le metan la comida en la boca Y que también le muevan la quija ¿Cómo es la vaina? Ya que él grabó contigo un apoyo, manín También te tiene que mover el tema Es un apoyo Yo sé que es un apoyo Pero si yo te digo Julio, yo quiero hacer un tema contigo Tú estás todo Vamos a todo ¿Sabes qué? Grabamos el tema Ya estamos sacando tiempo del tuyo y tiempo del mío para grabar ¿Verdad? Entonces yo digo, manito, vamos a hacer el video Está todo, vamos a hacer el video Entonces tú me pongas a dar un trozo de vuelta para hacer el video Porque hay que hacer un trabajo profesional Si yo estoy haciendo un trabajo contigo es porque yo te admiro a ti Claro Si yo estoy trabajando contigo y quiero hacerle un video Promocionar el tema Que ya no ponga un nota dando vueltas Y mareando a uno Y vayna por con un tigre también Ahí es lo que está pasando Que vino Capuchino Si tú no quieres apoyarme el tema Tú grabate el tema Tú te dices, yo no voy a hacer el video Entonces yo sé si yo le graba el tema o no lo voy a grabar Vino Capuchino Porque yo quiero todo mi tema con video Vino Capuchino aquí y dijo lo mismo Que él grabó un tema con Tali Y que Tali no le dio como ese amor Tú sabes Entonces Tali no está apoyando 100% Grabamos el tema con Duki, verdad Tali grabó una colaboración con Duki también Fue hacer un video y de todo Me dio que tirar el tema después de que él sacara el de él Pero que Duki me dijo a mí que no se podía Que yo tenía que tirar el tema primero Yo lo dejé saber Soy medio que no iba a poder apoyar el tema mío Y él se quiso montar el tema ¿No te dijo descaradamente? No voy a apoyar tu tema, manito No, 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 no Real me dio un bacanaría Lo baja Si tú lo sube creo que no lo voy a poder apoyar ¿Y eso fue por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pero la lógica era de que Aquí le iba a tener un tema entero Él grabó un tema con Duki también Grabó un tema con Duki Sobre el medio que tirar el tema después que él lo tirara Ok Entonces yo le dije a él Que Duki me dijo que yo no podía Que tenía que tirarlo porque iba a tirar un álbum Ok Si yo tiraba el tema Me lo iban a tumbar Si lo tiraba después del álbum Ok Yo me llevé de lo que dijo Duki Porque Duki me tiró a mí para grabar el tema Ok Entonces tú el que se monta en el tema fue gracias a mí Ok Que lo dejé montar en el tema Ok, ok Está fuerte eso Entonces Duki dijo que no iba a apoyar ese tema si tú lo tirabas antes Si él me dijo que él lo tirara después del Duki pero que yo no podía O después del Duki que era de Duki Exacto Ok Entonces no lo subió No lo publicó No lo publicó Pero no será que Duki está muy ocupado Por el sube post Eso es un post A ver la verdad que te encuentras Te agarras Cinco minutos Un post Pum está arriba Te entiendes Y yo soy bacano loco Tú subes aquí y tú me la tirara con Futuro Sí tú tú viste una Hey, Futuro es duro ¿Qué fue lo que pasó con Futuro? Eso fue una vaina tú sabe organizar para subir el movimiento O sea, fue armado entre ustedes Fue armado, pero que él lo cogió de otra manera Por la forma que yo les tiré Él lo cogió de verdad Me tiro, me tiro Cuando me tiro el churri. Ese picante Vamos a jugar Yo no voy a cenar Y lo noqueo Pero tú sabes que esa tiradera Que Dios lo provocó Oye Para que tú veas, para que tú veas lo tanto que yo vivo hasta Ali Cuando yo vi que él le tiró Yo le tiré una vaina Que le conflé de Kellogg Que los Tigers le conflé de Kellogg Yo cogí la demanda para mí Tal y no le iba a tirar Y dije Tal y yo le voy a tirar yo Que yo soy nuevo talento Y yo soy igual que ellos Yo somos nuevos talentos los dos Yo cogí mi demanda para mí Yo le tiré a todo el mundo El futuro era mío, mío, mío Te estoy diciendo que el futuro Y yo andaba para todos lados juntos Pero el futuro es heavy Ustedes deberían ser heavy Él está todo Pero que esa vaina fue Tú sabes Para defender La vaina de los Yo-Yay Y los Tigers Los Tigers son los Tigers Para medir fuerza El futuro decía Que yo no le beneficiaba a él Ni nada Entonces Por eso fue que yo lo cogí Más personal Y le tiré más Entonces yo cogí la demanda Para él decirle eso a tal ¿Cómo es que dice el verso? Que tú le tiraste a él Dale un ching ahí Dale un ching ahí Míralo ahí ¡Pum! 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 No, futuro tató Futuro tató De verdad Entonces oye Yo cogí la demanda Me salió el coño De un camión Yo estoy tan heavy No, no hemos hablado Pero él tató Ya está haciendo su diligencia Tú es que está haciendo su diligencia Está bien Está bien Entonces Yo cogí la demanda para mí Le tiré Defendí a Tali No defenderlo Porque él tiene su letra Tali escribe y es duro Pero yo lo cogí para mí Le tiré Ok Entonces dime tú Si ya es un respeto También que tú tienes que darme a mí Claro Porque cualquier gente Que te tira a ti Yo voy a responder por ti Pues claro Aunque no es obligatoriamente Yo no estoy haciendo Porque me da la gana Pero lo estoy haciendo Demandando tu respeto Que yo te tengo Claro ¿Me entiendes? Claro Entonces los tígeres no ven eso Muy bien Tali no quiso apoyar el tema Entonces ¿Cuál es tu crees que él? Y que no se llene de odio Que es la realidad Él no se puede quillar Porque la realidad es la realidad Y hay que decir la buena como suena ¿Cuál es tu relación con Tali ahora mismo? Estamos bien Está alta y todo Normal Eso fue El único problema Porque no te apoye el Tali Que no me quiere apoyar Que no me apoye El día que me toque mi turno Yo lo voy a ayudar yo a ellos Está bien Ya normal Yo le doy la gracia a Lito Lito fue el primero que me regató Así fue para arriba Que es lo que el tema de los motores Lo montaba Fugo el tema Cogió medio millón En su canal Y de todo Lito es Lito es Lito es Lito es fina Yo no tengo nada malo que decir Lito Oye Lito yo le tiro a cualquier hora Lito que lo grabo un tema Lito Está todo dale Mira le tiré ayer que estaba grabando Un dembow Tú sabes que hay una trenza Baje con esa Baje con esa Baje con esa Baje Una vainita Una vuelta Entonces Vamos a montar con Lito Que tú tiraste Que tú tiraste No no yo no le tiro a nadie Pero aquí ¿Cómo fue? No a nadie Se lo fue a lado Aquí viene una vaina por ahí Te tiraste a mi vaina Sí 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 ¿Es un dembow? Sí ¿Qué te gusta más? ¿Dónde tú te sientes más cómodo? ¿En trap o en dembow? Si tú te fijas Yo me monto en todo lobby Yo tengo trap Con tal y tengo un trap Tengo un dembow los motores Tengo el tema con duke Un trap Tengo un R&B con lords En todo la vaina yo me monto Ya tú Porque Luz Baja es conocido Aquí en Nueva York Claro Tú tienes tu picoteo heavy Y la gente no lo quieren reconocer No heavy El primer nuevo talento De aquí que grabó Con tal y listo Eran pocos Que podían llegarle aquí Sí Y yo fui el primero Que comencé a grabar con ellos Gracias Yagayay Free Yagayay Ay Yagayay Yagayay loco Oye cuando tú dices Que la gente no lo quiere reconocer Yagayay tú eras fuera Tú te hubieras pegado Es por eso que yo estoy Medio pesado Porque Yagay era que me movía Tú me entiendes Ahora soy yo solo Que tengo que hacerlo Como yo creo No es fácil Cuando tú dices Que la gente no lo quiere reconocer ¿Tú te refieres a los artistas O al público en general? A mucha gente Porque mira Yo soy de la persona Que tú eres nuevo talento Y yo te conozco Y tú me tiras Y yo estoy con tal Y con Lito Con fulano Con quien sea En un estudio Yo quiero ir para el estudio Para estar contigo Pero que yo sé Que tú eres que le quieres Llegar al tigre Para que te conozcan Y yo te trato Dales para acá Tú bajas para el estudio Oh fulano Mira ese panita mío Que él canta también Que se yo Ya tiene una relación Porque él te vio Después viene otro Y te llevo para el estudio Le llevo para el estudio Después Chamaquito Consigue una colaboración Con uno de ellos Suben el tema Y después saltan Y dicen que Hay que hablar conmigo Que se yo Que Es el problema No apoyan a Lugaja Ya Ya usan Como un condón Oye me te agarran Como un condón Y yo por el lado de Bacana Eso lo que me pasa Y hablo un condón usado Lo que lleno de leche Y te botan así Para lo a suder Como tú comparte eso Entonces Porque oye lo que yo pienso Yo no pararlo de nada No porque yo pienso Que haga lo que sea El nuevo talento Que te ayude Después se te mire Tú tienes el control De que tú controla Tu contenido Tira música Que se vaya el mundo Que tiren todo lo que ellos quieran Pero tú tienes el control De tu hacerlo tuyo Pero oye que lo que Yo tiro un tema Y no lo quieren No me lo apoyan ¿Verdad? Pero yo agarro Y tuve un video En un estudio Con Chelo Cha Y ahí está todo el mundo Comentándome la vaina De lambones Porque eso es lo que son La gente es lo que busca el sonido Ese balondén Que es un sangue Pero Vamos a hablar Lugaja O sea ahora Mira Esta entrevista interesante A mi las entrevistas Siempre me parecen Educativas e interesantes Carlos Mira Cuando tú Haces Un movimiento Desde cero Por ejemplo Lo que hizo Rochi Rochi creó un movimiento Desde cero Lo que hizo Lapis Lo que hizo la Alfa Lo que hicieron todos ellos Crean un movimiento Desde cero Este es el momento En el que tú Estás construyendo Tu movimiento Porque tú tienes Muchos seguidores Yo veo que en tu Instagram Va mucha gente A apoyarte Pero full Los seguidores fieles Son los seguidores Más agresivos Con sus artistas O sea Te defienden Pero a muerte Mira que tengo Unos seguidores fieles Fieles Es una cosa terrible Ese coro de Julio En la calle Siempre está ahí El punto es Los malocoritas Que tú tienes Olvídate de los haters La pregunta es la siguiente Mis reyes Los haters son necesarios Los haters son necesarios Son los que más comentan A mi me encantan No se le pasan a la gente Mira ¿Cómo tú estás llevando a cabo El marketing Para tú terminar De posicionarte Ahora que llega ya Y no está Maldita pregunta Normalito Oye 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 que lo que Yo de lo que gano Tú me entiendes Lo que yo gano De mi trabajo ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? No, trabaja normal Para el país Para ayudar a la ciudad De Nueva York Todo lo que entre El dinero de Nueva York Está todo bien Pero no haga cosa malo No hay cosa malo ¿Y qué tú haces? ¿Cómo tú inviertes ese dinero? Yo agarro Tú sabes que hay que pagar Hora de estudio Aparte de todo Hay que pagarle al productor Hay que pagar por el beat Hay que pagar por el video Por todo Hay que pagar por la promoción Todo eso Yo lo agarro Agarro Grabo un video hoy Y trato de En la segunda semana Tener otro video De lo mismo que yo gano Yo lo invierto Para no que me quede signar Yo invierto en mi carrera Porque el arte va primero Invierto todo en mi carrera Porque el arte va primero Entonces yo soy de la persona Que Yo puedo grabar con quien sea Que no te conozcan Pero que tenga talento Exacto Yo grabé con un chamanguito De mi barrio De Los Frailes Que se llama El Capi RD Va saliendo semana el tema El Capi A mí me suena ese nombre El Capi RD Sí, el de Los Frailes Me suena mucho Yo fui para allá Me estaba lavando la guagua Y lo vi rapeando Y me dice Vaca ¿Quién canta esa canción? Y me dice yo Y lo puse Lo dije Te voy a llevar para el estudio Para Nata Record Lo llevé Grabamos un video Y todo El tipo que estaba lavando la guagua Se lo llevó Sí, sí Eso es Pero loco Mira el caso por ejemplo Oh pero miren quien llegó ahí El Priet Pum, pum, pum Ábremele la puerta Ábremele la puerta El Priet Llegó Lois por ahí señores Activo Hello Ok Eh Una pregunta bien importante Cuando tú vas a ir a República Dominicana A trabajar con los productores de allá Y hacer un media tour Yo estoy por ahí Para allá El mes que viene En enero El mes que viene A grabar un par de dembow con Leo Hacer un par de heras con Nata Pasa por donde mi pana DJ Alexi Alexi es duro Alexi, sí Esa es la que le producí Ahí en Facio ¿Verdad? Loco Pero los dembow de Alexi Son mundial Durísimo El para arriba Para abajo Lento Lento Más de 60 millones De views Es como un beat pesado Es como el pa Ta, ta Es como el ojo Que tiene Esa vaina está rompiendo nalgas Para allá Mira tú le preguntas a él Que como le invierte su dinero Para promocionarse Y que se va a hacer un media tour Sí Tú sabes que la forma de promocionarse Cambió totalmente Totalmente Pero bueno No es lo mismo Promocionarte ya hace 5 años Que promocionarte ahora ¿Tú tienes alguna idea De algo que tú vas a hacer diferente Para llegarle al público? Porque lamentablemente El público quiere escuchar Como morbosidad es Y que tú tengas un lío La gente lo que quiere hablar Es de rapadera De metedera De te lo voy a meter por el culo De que se yo que Te rompo tu culo De que se yo que Que tu ano Que la ñema Que el culo Vaina prosaica La gente no está en Mi amor Porque tú Yo te quiero llevar Al cielo Que se yo que No Mami te quiero ponerte 4 Te quiero abrir tu nalga Te lo voy a meter Eso es lo que ellos quieren Ah pues yo voy a tener que ir Lo que ellos te dire Ya Ellos tienen que aceptar Lo que yo te dire Si me quieren escuchar Si son fanes míos Tú me entiendes Ahora te voy a decir Ahora te voy a decir una vaina La música La música La música De luz baja No necesita tener plebería Para poder llegar A donde llega Loco El chamaquillo tiene talento Búsquenlo ahí en google En youtube Y vean los videos De este muchacho Este muchacho Tiene talento Yo por ejemplo Soy un tipo Que Yo entrevisto A una persona Por dos razones O tiene demasiado talento O no tiene nada de talento Normal El que no tiene nada de talento Yo lo cojo Para que la gente se cubre Y una chelcha Pero al que tiene talento Hay que dársela Y tenemos que darle la oportunidad Porque por ejemplo La plataforma Julia En la calle Siempre ha hecho eso De darle como ese espacio A los nuevos talentos Para que rompan ¿Tú entiendes? Te la dan después A los nuevos talentos No me la dan Pero que se momen un huevo Yo no voy a dejar de ser yo Por ser yo ¿Tú entiendes? Mucho cuando llega No, no es odio ¿Cómo fue que yo dije Que yo venía con qué? Pone la tapa Bajé con venganza Con venganza Normal Yo fui la primera entrevista De muchísimos de esos mamáñemas Que al final Cuando están allá arriba Se crecen ¿Cómo quién? ¿Tiene valor? ¿Cómo déjala para otro video? ¿Otro video? No, no, no Yo te lo voy a mencionar todito Todito lo voy a mencionar Todito lo voy a mencionar No, no, no Con dos pies Buena gente el Cherry Con dos pies y con papá Cherry fue uno de los primeros Que yo apoyé Tabulín 47 El mismo era en el Amenazi Muchísimo Muchísimo Porque ahí está Entra en este canal Y denle a Oldest Videos O sea, los videos viejos Y ven ahí A todos los mamáñemas Que yo apoyé del principio Y al mayor Tú no apoyaste Todito Háblame del mayor Que yo sé que tú tienes Una vaina con el mayor Tú tienes odio con el mayor Revélalo El mayor está bien Lleva todo de mí ¿Qué fue lo que pasó con el mayor y tú? Que grabaron un tema Y qué pasó Yo no grabé con el mayor ¿Qué fue lo que pasó con el mayor? Que yo sé que hubo un lío por ahí El mayor está todo ¿Se quiere calentar? No, él está bien Yo no le tengo miedo a nadie Yo no conto con talento de gente Para pegarme ¿Se quiere calentar? El lío es que si uno está haciendo algo Por una gente Que no corran con palomería Mira, a mí me han mandado Porque tú te llenas de odio Cuando tú vas a una vaina por una gente En Bacanarita Que no corran como paloma Claro, claro que sí Entonces si yo le escribo un tema Un verso Un tema Un verso de una canción O que den el mérito O que cumplan con lo que dijeron Que iban a hacer Totalmente de acuerdo Y no que estén metiendo el mundo Diga que yo sí Que hué ¿Y cuál canción tú le escribiste al mayor? Es del mayor que estamos hablando Si tú tienes cuarto Espérate En los bolsillos Se me llena el bolsillo Y no te dio los méritos Pero eso dejó mucho cuarto en la vida El único camino bacano fue Patio Que me regaló un big Ese fue el que hicimos Para el tema El patio Mío Algo más que tú quieras decir Mis rey Para toda la gente tuya De Julio en la calle No, que sigan metiendo manos Tú el que tenga talento Que sigan metiendo manos Hay gente con talento aquí Lo único que quieren ser Delincuente y artista A la misma vez Como te quise decir Y nada Que sigan trabajando Que el tiempo llega Ya Tú me entiendes Personalmente La puerta es abierta de Julio en la calle No, desde que yo estoy claro Desde que tú me entiendes Tú sabes que te quiero mucho Loco, de verdad Y yo sé que tú vas a convertirte En la revelación de la música En la ciudad de Nueva York Por tu talento Por tu humildad Y ojalá que cuando tú subas Allá arriba Cuando tú estés en el top Cuando tú estés ahí Que tú vas a estar ahí arriba No te pase el receteo mental Que le pasan a todos los nuevos talentos Cuando llegan a ser súper famosos Porque yo te veo bien alto Tú tienes demasiado talento Busquen, señores Busquen a Luz Baja En Google En YouTube Busquen todos sus videos Apóyenlo Vayan a su Instagram En Instagram lo baja Ey, esa va a ser No le para En Instagram lo baja Music En YouTube Luz Baja Ya tú sabes que lo que es Free Yaga Yai Lo quiero, lo espero Yo, Jai Music Ya tú sabes Lo vas al mismo de siempre Acuérdense que yo estoy regalando 100 dólares todos los lunes Al que comente mis últimos 3 videos Y le dé like Así que ya ustedes saben Ya yo le di like al mío Este es el Raya Studios En Julio en la calle ¡Víctor en la calle! Yo, Jai Luz Baja En esto que se llama Julio en la calle No, pues hay un pan amigo ahí abajo Que hay que buscar Hay que recatar Coño, lo baja Wow, que movie